Hola, soy fan de tus memes, no sabía que es ese stream ¿Qué onda Farming Sim? ¿Cómo estás? Bienvenido Ah, sí, hago streams y... y subo reels, subo... ¿Cómo estás Farming Sim? Ah, claro, ¿pienes fans? Sí, también veo tus reels Sí, hago stream Hago stream todas las noches a las 11 de la noche Por si quieres pasarte de vez en cuando Farming Sim Disfruto cuando matan con el tío ¡Eres un pinche raro! ¡Un pinche raro! ¿Quieres a Timo? ¡Ven por él! No, no le gastes la Q tan arriesgado Yo juego Darius, eso me afecta en el trade Ah, sí, mira, pues es que... Sí, o sea, la técnica, la técnica para... O sea, yo le he ganado a Darius La técnica para ganarle a Darius Es que... Creo que es el mismo... Creo que es el mismo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde hicieron? ¿Hay algunos desfunciones? Sí... Nunca lo sabremos Porque te aligues más rápido Dicen, soy tu fan, salúdame ¡No mames! ¡Hola, madre! Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Él es una llana y se ve más sabroso Así que puede que ganen Sabroso ni que fuera la... Ni que fuera la Caitlyn de Academia ¡Uf! Nada más, no... Eres un enfermo, amigo Y más de publicidad Así o más Pero pasa stream Te hago focus No, no puede ser No mames ¿A poco nos van a snipear? ¡Qué pedos! Sí, sí, sí No tengo que tapar Es un hechizo simple Pero inquebrantable No, Darius Aléjate de mi nepe No dejaré que lo chupes ¡Ya antojaron! Es que me marca y... ¡Prepáralo! ¿Y cuánta tenacidad tiene este verga? ¡Ay, no mames! ¡Qué pendejo! Ah, lo sé No te puedo ayudar No sé si flasheó No vi si flasheó Pero yo sí flasheé ¡No mames! Casi me cago del susto ¡Uy! ¡Me mata! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy! ¡Qué pedo! No, no, no entendí eso ¿Se dejó matar? ¿Se dejó matar? Creo que se dejó matar Lo que sea por un amigo ¿Se está metiendo? ¿Lo mames? ¿Qué pedo que no está ahí? ¡Uy! ¡Reporting al nil! ¡Está troleando, hijo de perra! Los amigos son amigos Para siempre y por siempre Yo puedo matar al hijo de puta, ¿eh? Si me lo propongo Lo voy a cuñear Uy, se gastó la cual, verga ¡No lo rey! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¿Qué te pega? ¡Guay, ayurón! ¡Guay, ayurón! ¡Ay, no mames! ¡Qué perro! Creo que el estafador Resultó estafado No mames No me puedo acercar ¡Ey, ese verga! No me ganqué, hijo de puta ¿Por qué? ¿A qué hora voy a ganar? Oye, oye Momento Estoy trabajando en algo aquí Así que no ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! ¡Uy! ¡Corre, Teddy! ¡Corre, Teddy! ¡Oye! ¡No me salvó la llama! ¿No se murió? Bueno, ya se murió, ahora sí ¡La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio! ¡Dragón, dragón, 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 dragón! ¿Cómo te llamas? ¡Dale, dale, Teddy! ¡Dale, Teddy! Tiene que gastarse el ulti ¡Tiene que gastarse el ulti! ¡O morir en la verdad! La opción A No funciona para mí ¡Uy! ¡Uy! ¡Dávate el ulti! ¡Dávate el ulti! ¡Dávate el ulti! ¡Dávate el ulti! ¡Buenísimo! ¡Vaya! ¡Qué chico es tan rudo! Estos güeyes sí son rivales honorables, ¿eh? Porque no me están en la IP No saben que estoy en el stream No me están en la IP Impresionante Y lo sé, porque... Porque si no, no hubiéramos matado a la kinder Ahí abajo ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me muero! ¡Uy! ¡Que me muero! ¡Uy! ¡Que me muero! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Ay, ay, ay! Pablo, ¿por qué no estamos vivos? ¡Va a esa cosa! ¡Va a esa cosa, Teddy! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Uy, buenísimo! ¡Uy! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No mamen! ¡Ayúdenle acá, Teddy! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Decimos! ¡Ganamos! ¡Cien hechos! ¡Tenemos un sombrero mágico! ¿Y la televisión? ¿Eh? ¡Ay, pendejo! ¡Ay! ¡Me regresé a darle el dardo! ¡Qué imbécil! ¡¿Por qué no puedo hacer nada bien?! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡No mames! ¡No tengo tanta velocidad de ataque! ¡Ayúdenme! ¡Mi mamá! ¡Bueno! ¡Eso fue un poco extremo! ¡Hiciste lo que debías hacer! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡No mames! ¡Bajó al dardo en corto! ¡Uy! 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 ¡Qué buena! ¡Uy! ¡More! ¡Uy! ¡Ey! ¡Eso era mí! ¡Yo tanqueo, perros! ¡No se espera! ¡No se espera ni al dardo! ¡Ah! ¡Es que ya traes el peguen de fuego rápido! ¡Tiramos! 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 ¡Y si viene se muere! ¡Y si viene se muere! ¡No tiene ulti! ¡Hasta podríamos ganar! ¡Pero pinche Graves se quedó ahí arriba! ¡¿Quién?! ¡Yo! ¡Uy! 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 ¡Buenísima! ¡Bogón! 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 ¡Ah! ¡Es varón mo None! ¡Es que pendejo! ¡Va a agarran! ¡Va a agarran! ¡Va a agarran! ¡No se los no se los estaba esperando! ¡Clv! ¡Si! 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 p itc! ¿Y ahora qué? Viene... ...el Mokai No, ni creo que lo matamos, eh. Uy. No, 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 no. Oh, shit. No, mames. No, mames. La realidad. Ay, mames, llegaron todos. Podría ser el fin del hombre araña. No, mames, hicimos más sin Nashor que con el Nashor, no, mames. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Gracias, gracias por la suba, Aaron. Te quiero mucho. Es eso, no, mames. Uy, uy. Se muere el verga. Se muere el verga. No, mames, qué bueno. Uy, se muere. Hijo de perra. Bueno, pero mató a la Killiana este güey. No, mames, mató a la Killiana, vete a la verga. Pero, hey, las risas no faltaron, eh. Uy, cuidado con la Killiana. A la verga, qué pedo. No, mames. Bueno, no, me mató a ese güey. Uy, se muere el Jim. Uy, se muere el Jim. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ya vale de verga. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es que hay que vivir a la Killiana, a la pinche Killiana, está bien. Está bien favorito. No, 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 no. Pero con la Killiana iba por atrás. Uy, maté a la Kiyana Uy, maté a la Kiyana Uy, pisó no, el pendejo No mames, maté al Uy, no mames Uy, no mames, ganemos No, no, yo baqueo, yo baqueo Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Uy, se ganó, perroso No mames, que bueno, te dije Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Gigi, desinstaller Gigi, mamón, eh Mamón como siempre me cae soberbio Neta, como tú sabes, Gabri